No les ha pasado que uno está hablando con alguien y uno dice cosas como, eso es historia pasada, valga la redundancia. Claro, porque si es historia, es pasada. O que uno diga, por ejemplo, ella sonrió felizmente, valga la redundancia, porque si sonrió, pues es porque estaba feliz. ¿Cómo se dice en inglés ese valga la redundancia? En inglés decimos for the sake of redundancy. Esa es la versión de, hombre, valga la redundancia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.